Bueno, como ya sabéis desde que salió el juego hemos estado organizando torneos. Personalmente no es una actividad que me encante demasiado, porque siempre trae demasiados dolores de cabeza a organizar todo. Y bueno, no es que me sobre el tiempo, pero bueno, lo pedí desde la comunidad y desde el principio hemos estado organizando torneos. Sobre todo con la Liga Canaria. Al principio fueron algo más intermitente en el 2023. He hablado con ellos y queremos que sea una cosa constante, que haya un torneo cada mes. Y bueno, este mes tiene una novedad, y es que no hemos organizado uno, sino dos torneos. Por otro lado tenemos la PILS en Amateur Cup. Os voy a dejar los enlaces para que os inscribáis si queréis. Aquí ya quedan muy pocas plazas libres. Queda una semana, hasta el 13 de marzo os podéis inscribir, pero probablemente este torneo se llene mucho antes. ¿Cómo son las reglas del torneo? Bueno, para esta copa puedes participar si en la temporada anterior quedaste como bronce, plata, oro y platino. Si quedaste en Diamante Conquistador, participarás en la otra que ahora os la enseño. Es VO3, todo, menos la final, que es VO5, y no puedes repetir civilización. Es decir, si en la primera partida jugaste con ingleses, pues en la segunda tienes que jugar con otra civilización. Imagínate, franceses. Y si ya has jugado con ingleses y franceses, habéis quedado 1-1 y hay que jugar en la tercera partida, pues no puedes jugar ni con ingleses ni con franceses. ¿Vale? El mapa siempre, el primero es Arabia Seca. ¿Vale? Y luego se elige un mapa de cualquiera de estos, que son los mapas que hay ahora mismo en Ranked 1 vs 1. ¿Vale? Y el perdedor elige el mapa. ¿Vale? Son reglas muy sencillas. Aquí tenéis las fechas de las partidas, de las rondas. ¿Vale? Bueno, esto sería ronda 1, 2, 3, 4. Pero bueno, se entiende. Y bueno, podéis... Hay varios días normalmente para jugar. Podéis quedar con vuestro adversario a la hora que queráis, a la hora que mejor os venga. Pero si no os ponéis de acuerdo, pues la hora de referencia es las 20 horas de Madrid. ¿Vale? Como premios en este torneo, que es de elo más bajo, hay 30 euros en premios. Y ahora os voy a hablar del otro torneo. Del torneo de elos más altos. ¿Vale? El torneo de los más altos es para... Si queda este diamante conquistado en la temporada anterior. Y los premios, pues son un poquito más jugosos. No son 80 euros de premios. Las reglas son idénticas. Aquí todavía solo hay 10 de 32 participantes. ¿Vale? Entonces esto es lo que os quería comentar. ¿Vale? Lo dicho, ¿no? Estoy muy contento. Antes de nada, agradecer a la Leia Canaria la colaboración. Porque si bien, bueno, yo ayudo a que se cree el torneo. Le sugiero los settings del torneo, etcétera, etcétera. Luego los que llevan el día al día suelen ser ellos, ¿no? Los que si hay algún problema, pues se acude aquí a la página web. A un servicio que tienen de atención al jugador. Son los que ponen los premios. Estoy muy agradecido con esta colaboración. Y bueno, a cambio, pues organizamos y os tienen que escribir en su página web. Y se organiza el torneo en su plataforma, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Ahí pasa una pequeña cosa. Y es lo que quiero... Por eso hago este vídeo, ¿vale? Por eso hago este vídeo, aparte de por dar a conocer los torneos. Aunque, bueno, ya lo he hecho por Discord, lo he hecho por Twitter, lo he hecho aquí por YouTube, en la pestaña Comunidad. Lo he hecho por los directos. Bueno, también hago este vídeo. Y simplemente lo que quiero deciros es sobre el futuro de estos torneos. Lo dicho, a mí es una cosa que lo hago por la comunidad. Yo no me llevo ni un euro y personalmente son cosas que, aunque al final se salen partidazas y es muy bonito verlas y todo. Al final, desde mi punto de vista, al final es una cosa que personalmente me cuesta hacer mucho. Porque me cuesta... No me sobra tiempo como para tener que estar encima de las personas. Y siempre, siempre, ya estamos viendo que en las últimas fases finales siempre hay problemas. De gente que a lo mejor no aparece cuando tiene que aparecer. Gente que se pide que se posponga la partida y luego no aparece a pesar de que se haya pospuesto. O gente que al final... Errores humanos, ¿no? Oye, pues que he confundido el cambio de hora y ahora pues no puedo porque me coincide con otra cosa. ¿Vale? Que no lo... Que ninguno de estas cosas... Estoy seguro, ninguna, ninguna, ninguna. Es a mala voluntad ni nada por el estilo. Pero son cosas que personalmente a mí... Pues me cargan mucho. ¿Vale? Quizás el fallo sea mío, ¿no? Que esas pequeñas piedrecitas me empiezan más de la cuenta. No lo voy a descartar. Pero bueno, quería dejaros claro esto. Entonces, ¿qué pasa? Que este es el primer torneo, el primer mes en el que hemos dividido... Porque esta era una de las quejas, ¿no? De, oye, es que no puedes hacer un torneo porque, claro, se van a apuntar gente muy buena. Y luego, claro, yo me apunto y me revientan en primera fase. Y por eso en este primer torneo hemos dividido en dos categorías, ¿no? De bronce a platino y de diamante a conquistador. ¿Qué está pasando? De bronce a platino. Como veis, está teniendo mucho éxito. Queda una semana y parece que se va a llenar sin problema. Sin embargo, de diamante a conquistador, pues... Queda una semana, han pasado varios días y todavía no están ni la mitad de participantes. Entonces, ¿qué quiero deciros? Y es una posibilidad. Lo quiero avisar ya, ¿no? Porque quien avisa no es traidor. ¿Vale? Ojalá que no haya que recurrir a esto. Ojalá que se llenen los dos torneos, etcétera, etcétera. Yo, personalmente, siempre he tenido debilidad, por decirlo de alguna forma. Siempre he tenido un especial cariño por los jugadores más competitivos. ¿Vale? Por los jugadores que más tiempo dedican al juego, ¿no? A pesar de que no soy mi público principal. ¿No? Y a pesar de que, claro, yo a veces tuve tutoriales y tal. Y estos jugadores dicen, oye, ¿qué me vas a contar? Pero siento un especial cariño por ellos porque, joe, son gente que se está forzando mucho. Le está metiendo muchas horas. Y, bueno, es muy difícil llegar al nivel top. Ya hemos conseguido en esta última Golden League, en el último torneo de pros. Ya hay alguna gente de la comunidad hispanohablante. Dos, tres personas que se están colando, que se están metiendo ahí. Aparte de Vortex, Lucifrón, ¿no? De los grandes nombres. Y estoy muy contento por ello. Entonces siempre he tenido un especial aprecio. Porque, no, en el fondo, pues por una especial admiración, ¿no? Gente que le dedica mucho tiempo, a pesar de que seguramente no lo tengan. A pesar de que seguramente, pues, oye, tengan su trabajo, su tal. Y el poco tiempo que tienen se lo dedican a esto. Y siempre yo con la idea de los torneos, una idea de los torneos es hacer una pequeña recompensa, ¿no? Oye, mira, ya que no podéis, porque nadie, al final nadie puede vivir de esto. Yo estoy intentando vivir de esto como creador de contenido. Y estamos aquí con el agua al cuello, ¿no? Que me he hecho una prórroga hasta verano. Y veremos, pues, si en verano puedo seguir o no puedo seguir dedicándome a esto. ¿Vale? Entonces, bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Estos torneos también son una forma de un pequeño gesto de agradecer la dedicación de estos jugadores, ¿no? Y, bueno, son 80 euros de premio, que no son 800, ojalá fuera 800. Pero, bueno, un pequeño gesto, una pequeña recompensa. Sobre todo es algo moral, ¿no? De decir, oye, después de todo el tiempo que le estoy dedicando, algo me llevo, ¿no? Por muy pequeño que sea, ¿no? Y, entonces, la única reflexión que quiero hacer es que, si solo hay 10 jugadores para 32 plazas, por mucho que aprecio a estos jugadores más competitivos, por mucho que aprecio a estos jugadores de alto nivel, pues, no sé hasta qué punto el mes que viene, pues, se podrá sostener un torneo de nivel diamante y nivel conquistador. Habrá que verlo, ¿no? Porque hacer un torneo para 10 personas, o incluso para 16 personas. Es muy poquito. Es muy poquito. En cambio, las buenas noticias pueden venir por el otro lado, ¿no? Lo que sí veo que estáis respondiendo muy bien, también porque sois muchos más, pero, bueno, estáis respondiendo muy bien, sois por el otro lado, ¿no? Niveles más bajos, se ve que os interesa mucho esto. Y, bueno, quizás, pues, podamos incluso ampliar, ¿vale? Si esto se llena, etcétera, etcétera. No, ampliar lo que sean, pues, las plazas, el prize pool, lo que fuera, ¿vale? Entonces, el Gin y el Jan, ¿no? La cara y la cruz. Quería haceros este mensaje, ¿no? Quería grabaros este vídeo, sobre todo eso, ¿no? Punto número uno, apuntados a los torneos si podéis. Está muy bien, lo vais a pasar muy bien. Si llegáis a las fases finales, gastaré las partidas. Y punto dos, bueno, una pequeña reflexión sobre cómo están yendo las cosas y cómo pueden ir en un futuro. De nuevo, mi idea, mi intención es que cada mes haya un torneo. Y, de nuevo, quiero recalcar que yo no me llevo nada con esto, sino todo lo contrario, ¿no? Pero lo veo como un deber que tengo hacia la comunidad y, entonces, pues, lo quiero hacer, ¿no? Nada más, no quiero entretener más, ¿vale? Os dejo los enlaces en el comentario fijado. Un gran saludo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Larga vida, Leitch. Larga vida, Leitch.